ok ok vídeo número 839 del curso de python seguimos adelante en el vídeo anterior nos enfocamos en la ventana para poder vender un producto hay una falla relacionada con el método vender vamos a verificar a ver cancelemos aquí hasta la parte 17 de acá listo nos aparece esto lo vamos a indicar que si ahí hay un problema dice di object no tiene el atributo productos vaya cuando le respondemos que si estas importaciones las vamos a quitar de aquí listo a ver en el método cargar inventario ok listo verifican que este archivo que exista básicamente voy a quitar este comentario si no existe entonces le vamos a decir que lo cree bueno crea el objeto inventario bueno primero voy a verificar algo el archivo picol si existe voy a mostrarlo en el explorador de archivos tiene un tamaño de un kilobyte ok sin embargo cuando se pretende leer productos inventario se supone que es un es un tics a ver inventario es un objeto voy a ir un momento hasta la clase inventario este inventario tiene dos listas productos y ventas y el error que nos dice a ver aquí en la línea 58 es que resultado a ver dig object hat no atributo productos fallo aquí porque yo removí una línea entonces es aquí donde dice que no tiene productos inventarios inventario tan abre el archivo ya sé que puede ser si aquí se lee estos datos tan 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 mostremos en pantalla el contenido de resultado a ver qué pasa ejecutamos nuevamente hay un error bueno voy a quitar este el por un momento les respondo que si hay error oculto el panel de la izquierda aumentemos la altura de la terminal y trata tratan el carga de estos datos está productos ya 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 y está ventas básicamente es una red es un diccionario que tiene dos llaves la llave productos va hasta aquí entonces entonces a ver si productos está presente entonces dejamos resultado en el resultado a ver si resultado punto productos si si la llave esto es lo que se está leyendo entonces si resulta productos está presente en ese diccionario estamos utilizando el operador de pertenencia link en caso contrario dejamos una lista vacía para productos hacemos lo mismo para ventas intentemos intentemos o cancelamos aquí estos de 18 así estamos bien otra vez ejecutamos respondemos que sí edit object línea 59 aquí bueno bueno qué pasa que aquí estamos tratando de acceder como si productos fuera un atributo de resultado debemos utilizar esta anotación y lo mismo aquí se accede a una de las llaves del diccionario lo que teníamos antes lo que teníamos antes consistía en acceder a un atributo a un miembro de la clase dict es muy distinto aquí aquí a ver qué tal respondemos que sí y la carga es perfecta entonces podemos quitar esto ok nos podemos deshacer de ese else hacer un commit que diga carga correcta de datos listo listo vale entonces cancelemos esto limpiamos pantalla ok y ahora ya esta carga está funcionando correctamente nos podemos concentrar en producto vender frame otra vez ejecutamos la aplicación le respondemos que sí aparece en otro monitor hay tres pantallas en este sistema productos vender qué pasó qué pasó con esa ventana productos vender registrar si aparece la ventana crear pero la ventana vender no seguramente no está haciendo nada ya sé que entonces aquí en ventana principal colapsemos esto es también aquí en inicializar gai a vender a ese comando le vamos a colocar el coma así decimos el comando va a ser cel punto vender producto esta función no existe vamos a crearla creamos un objeto es básicamente hacer lo mismo respecto a registrar producto claro que en este caso sería con producto vender pasamos el padre y el inventario podemos ejecutar bueno antes un cómic que diga e e lanzar la ventana la ventana la ventana de vender producto ahí va respondemos que sí aquí vender y aparece esta ventana es un poco pequeña un poco pequeña entonces si escribimos ahí en vender da error hay un error en la línea 208 aquí aquí queremos es asociar la referencia de la función vender producto estos valores los leemos ahí dentro a través de las variables código var cantidad var listo ok productos vender aparece el diálogo código dejemos así tal cual dice todos los campos son obligatorios los valores numéricos deben ser mayores a cero entonces código 1001 bueno voy a digitar un código que no exista cantidad 10 voy a colocar 100 oh vaya hay un error hay un error aquí observemos dice que el objeto no tiene el atributo código donde es eso está iterando productos mmm que está pasando los datos se guardan en apariencia como un como si fueran como si fuera un en este caso como si fuera un diccionario hay problemas ahí que tienen que ser corregidos y tiene que ser como un objeto porque la clase producto tienes atributos esto no es un diccionario hereda inclusive de object tendremos que hacer esa corrección corrección escribamos acá corrección de corrección sobre el botón vender listo entonces si necesitamos hacer un esfuerzo colapsar esta clase producto vender frame y necesitamos concentrarnos en recargar inventario bueno aquí hago una aclaración debido a que al momento de de cargar de ejecutarse la aplicación automáticamente se está asociando sobre el objeto inventario esta información a nosotros nos gustaría leer los datos que hay en el en productos en ese objeto en esa llave perdón de resultado producto recordemos que los datos se leen como si fueran un diccionario es la forma más estándar es una forma estándar de guardar datos entonces aquí podríamos crear una función auxiliar que se llame cargar productos entonces que hacemos recibimos los productos y hacemos lo siguiente entonces entonces creemos una lista que se llame eh productos inventario para poder diferenciarla de productos es una lista vacía dado que productos es un es una lista podemos iterarla de esta manera cada elemento es un cada elemento de esa lista es tiene código nombre o sea todo lo que hay en producto a ver código nombre precio cantidad disponible cantidad y disponible listo listo ya está agregamos ese producto y lo retornamos return ya está entonces si existe aquí aquí sería self función auxiliar para cargar productos listo listo y de manera similar bueno aquí agregó esa la documentación para esa función otra de las funciones claves es cargar ventas ventas entonces ventas inventario de una venta que atributos necesitamos el código del producto listo la fecha aquí falta aquí falta aquí falta la fecha cantidad total sin IVA ver esto listo entonces ya está el método listo aquí es self que no se me olvide eh agreguemos esto acá y digamos carga de productos desde el archivo de inventario ok entonces voy a agregar una documentación aquí para que sea mejor carga alimentario desde el archivo tratan retorna no esto no retorna nada ok listo entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí voy a subir los cambios al repositorio para que quede todo ahí disponible continuaremos en el siguiente vídeo y y y y y y